Los festejos los vamos a hacer el día 16 de agosto en el horario de la siesta, en conjunto con los niños del jardín maternal y del jardín de infantes de aquí de la universidad. Esta actividad también la están organizando junto con la Secretaría de Bienestar. Sí, estamos organizándola en conjunto con la Secretaría de Bienestar. También hay muy buena predisposición de lo que son todas las maestras del jardín y la directora. Y también con el área de circo, de deportes de acá de la universidad, que van a estar haciendo una presentación ese día para los niños. ¿Qué actividades se van a realizar ese día? En principio juegos que están todos coordinados por las maestras del jardín, porque tengamos en cuenta que son chicos muy pequeños. Entonces van a estar todos los juegos coordinados y con la compañía también de las maestras, de los padres de los niños. Y bueno, después vamos a merendar todos juntos y vamos a ver la obra que presenta la gente de circo. La invitación está abierta a todas las familias. Sí, la invitación está abierta a la familia y también a la comunidad universitaria en su conjunto. La idea es que puedan participar tanto los padres de los niños como cualquier docente, sino docente, graduado o los estudiantes que se quieran acercar.